Y bienvenido a todos gente, si no estáis, soy MrGronod y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory En el vídeo de ayer gente, jugamos bastantes mapas que jugamos ya antiguamente Pero la verdad es que, a ver, yo no recuerdo sinceramente en Fall Factory de jugar mucha cantidad de mapas Y nos quedan más de 200 mapas por jugar, madre mía Así que bueno, vamos a ver que tal que nos encontramos el día de hoy con los mapas de creativo de Fall Factory Y nada gente, os agradezco muchísimo el apoyo que me estáis dando estos días con este tipo de vídeos La verdad es que todo el mundo tiene muchas ganas de modo creativo en Fall Guys Y nada, vamos a darle caña, dejar un like, que salga mucho, suscribiros al canal Y hoy es el último día para participar en el sorteo de la sudadera que me llevé a México Que estuve en Los Eslan con ella, así que si queréis participar para llevaros una sudadera que lleve puesta el día que visité México Cuando fui al viaje de Los Eslan, tenéis abajo el link en la descripción Aparte mañana lunes de 5 a 6 de la tarde, si sois de Barcelona estaré por la calle Anglin Número 1, así que si queréis venir a conocerme o queréis venir a participar en el sorteo presencialmente Estaré sorteando el sorteo que he dicho ahora mismo, pues en físico, vale, en ese sitio Así que dicho esto gente, vamos con el vídeo Bueno, terminamos el día de ayer con el mapa de Mario Bros Así que vamos a darle a este que se llama Random Level Vamos a ver qué es este mapeado de Fall Guy, bueno de Fall Guy no de Fall Factory What the fuck, ¿qué es esto? Vale, este mapa no lo hemos jugado, creo, no me suena Vamos a subir por aquí, perfecto, bajamos por la rampa esta, un poco extraña la verdad Y vale, es... Ah, vale, que... What? ¿Me ha dado? Es falso, ¿no? Bueno, hacemos la croqueta un poquito No sé por qué me ha dado, eso es porque va bastante arriba el palo Vale, sí, va bastante arriba, sí Ok, esto por aquí Ahora de aquí, saltamos aquí Ahora de aquí, aquí Perfecto Subimos la cuesta Cuidado que no nos dé nada, ¿vale? Y aquí ahora, pues... Plancha Uy, 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 estos saltos están guapos, ¿eh? Uf Vale, bien Voy a la primera ¡Ah! Vale, no he pillado carrerilla Vale, no he pillado carrerilla ahí, no pasa nada Vamos por aquí, saltamos, bien, bien Esto por aquí, bien Y esto por aquí, bien Ahora sí, vale, vale, vale Perfecto Saltamos por aquí, vale Ahora de aquí, vale Vamos para atrás Y... ¡Ole! GG's, gente Tenemos la meta Un mapa sencillo, facilito Y sin más, vamos a por otro Let's go Vale, siguiente mapa Se llama Scytheus Diferencers Es como diferencia de tamaño, ¿no? ¿Pero qué es esto, bro? What? Es un palo enorme, tío Mira esto Bro, qué guapo Vale, esto por aquí Vale, a ver, a ver Un segundo Esto así Así Y llegamos bien Hostia Vale, vale, vale Es que el palo ocupa Pero, espérate El palo ese ¿Dónde llega, tío? Estoy flipando ahora mismo Aunque ahora lo eres bobo Esa es mi pregunta Vale, a ver Corre, 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 corre Vale, saltamos Es que creo que me lo tengo que pasar rápido, creo Es la clave Creo que la clave es Hacer speedrun de esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Qué susto Me ha dado el palo, tío Ah, es que no llego Mierda Pensaba que llegaba ahí Que, por cierto Desde aquí directamente No puedo llegar aquí Claro Y ya está, ¿no? Es más fácil Vale, esto así Esto así Mmm Ay, Dios Qué mal timing eso Vale, esto bien Perfecto Vale, esperamos un poquito No sé si ha sido buena idea Esperar, la verdad A ver, calma Calma Se puede, se puede, se puede Esto así Esto así Esto así Esto así Perf Y bobo, tío Es que tengo que llegar al otro Renufar ¡Qué oro! Buah, me va a dar el palo Me va a dar O paso por debajo Vale Ok Eh, hay que ir rápido Porque viene otra vez el palo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Vale, bien No me ha dejado hacer plancha Hostia, me está costando Madre lo normal Este nivel Y mira que es Joder, y mira lo que queda todavía Madre mía Vale, esto así Venga Va, chilling Chilling ahora Soy imbécil Eh Mi pregunta es ¿Por qué no paso por el otro lado? Realmente O sea, ¿por qué no paso por la izquierda? Por aquí Claro, o sea Soy tonto ¿Qué? Buena Ahora sí Vale, bien Estamos Ahora de aquí Pasamos a aquí Dios, vayas rampas más grandes Qué locura Y aquí Vale, pasamos al Renufar Este gigante Y perfecto Primer checkpoint Bien Vale Ahora esto Buah, está guapo Eh Hostia, espérate Pero hay que Creo que hay que pasar por debajo Sí, sí Hay que pasar por debajo Del palo ese O sea, hay que hacer Hay que ir haciendo planchas No sé qué No sé qué toca hacer ahí Hostia Es como muy No sé Muy trambólico ¿No? El mapa No sé si es esto Lo que tengo que hacer Ah, no Tengo que ir por ahí Acabo de hacer un protip Esto es el final Es un corazón Tiene que llegar allá Pasar por esos nenúfares Y llegar aquí Pues ya está Ya vamos a pasar el mapa Gente Protip Siguiente mapa Tenemos Suffering Vamos a ver Vamos a ver Qué tal este mapa A ver, a ver Qué mierda es esto Buah, este mapa lo jugué Me acuerdo, me acuerdo Es complicado este mapa Es difícil, es difícil Vale Que también te digo Puedo hacer esto, ¿no? Buah, es chungo Hacer, pero Oye A ver Así Hago así A ver, alguna forma De hacerlo Rollo Por el otro lado Quizá Es chungo, ¿eh? Vale, vale Vamos a pasar a lo normal Y nos dejamos de tontos Seguramente se puede hacer esto 100%, estoy convencido Pero Uff Hostia No es No es fácil, ¿eh? Vale Saltamos por aquí Dios, va súper rápido Vale Esto así Vale, buena Vale Buah, a ver Un segundo Mierda, no, tío Me ha dado el palo Es que Vale Hay que hacerlo No sé ni cómo me han pasado el mapa Sinceramente Hasta ahí Pero guay A ver, esto así Aquí Uff Pensaba que Ay Pensaba que me daba lo rojo, tío Y no me ha dado tiempo A reaccionar después Esto así Cuidado Saltamos para atrás Esto así Esto así Esto así Mierda Dios No sé cómo me ha pasado eso, tío La primera Los palos esos Parecen bastante difíciles de pasar, la verdad Esto así Vale, bien Uff Vale No, no, no No Dios Creo que haré plancha al final ahí Creo Para llegar mejor al A la rueda esa Mierda No he llegado Bro, me está costando este No es fácil, tío Esto así Esto así Vale, ahora bien Vale, buena Vale Vale, lo tenemos Vuala ¿Qué es esto? Vale Podemos ir hasta aquí Vale, tenemos que saltar Dios El palo va súper rápido Qué miedo Vale, tengo que hacer la plancha Ahí Cuando esté pasando ¿Sabes? Rollo Ahí Salta Dios No me ha saltado, tío Es que la plancha se me ha quedado como corte Se me ha quedado como un personaje sin poder saltar, tío Vale Esto así Perfecto Ahora Plancha Bien Oye, pues ni tan mal No sé No joden Bastante chill, la verdad Uy, uy, uy Uy, 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 uy No sé cómo no he muerto ahí Esto así Esto así Esto así Me da miedo Vale Hay que timear sin verlo Vale 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 Dios, qué es esto Qué es esta locura Qué es esta locura Qué es esa locura Uf Pensaba que me daba Vale Bien ¿Dónde hay que ir? No Vale, vale, vale Hay que ir aquí Vale Vamos Let's go Buena Dios Vale, tenemos checkpoint Bien Qué es esta locura, bro Mira esto Cómo rápido Qué rápido va Dios Vale, vale, vale Vale, esto es una locura Esto, eh Mira eso Qué velocidad Saltamos Vale, nos chocamos con el palo este Y ahora Eh, qué hay que hacer aquí O sea, hay que saltar Espérate Pero si no te puedes quedar No te puedes quedar en los cuadrados O sea, tienes que Esto es una locura Qué flipas Aquí hay que saltar Cuando pase por aquí O sea, rollo así Buah, espérate Es súper chungo esto Esto hay que practicarlo Varias veces esto Esto hay que practicarlo Me la pela Voy tirando Ah, hay uno que sí queda Y otro que no Lo acabo de ver desde aquí Vale Vale, vale O sea, te puedes quedar En el del medio O sea, me raya por un momento Vale, ok O sea Saltamos Mierda Saltamos uno Y otro Vale Ahora Un Uf, es que Son saltos tan cortos Que no tienes carrerilla Tío, es una putada Y encima con plancha No se pueden hacer Porque si no Tardas lo suficiente Como para que venga Los palos y te den Vale Buena Buena Me pensaba que era el último No Soy una mierda Pensaba que era el último Tío Muy bien La tienes que saltar Mucho antes Es una putada eso Nada Es que si pudiese apurar Lo mismo que en el Fall Guys Se haría súper fácil Esos saltos ¿Sabes? Sería un salto muy sencillo Pero como te caes Si apuras mucho Bien Vale Vale Me queda uno Vamos Vale Bien Segundo checkpoint Aquí tenemos que esquivar 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 Perfecto Perfecto Guay Uf, que chungo Olo, olo Y eso Me ha acelerado Me ha acelerado solo eso Vale, esto por aquí Por aquí Por aquí Ahora aquí Esto Vale, buena Esta ha sido buena Por aquí Vale Me suena que este lo jugué Me quiere sonar Vale, muy bien Me quiere sonar Que este mapa lo he jugado O lo he visto No sé No estoy seguro Esto me suena mucho De haberlo hecho O de haberlo visto A otra persona A jugarlo No sé ¡Mierda! Pero está muy guapo Los niveles con la cinta esta Que va súper rápida Me cago en todo Esto por aquí Por aquí Por aquí Ahora aquí Saltamos Vale, bien Guay Guay, guay, guay Esto por aquí Esto así Y No sé Por qué no me he impulsado bien La verdad O vale O muy bien Oye Ni tan mal Esto así Perfecto Vale, bien Bien, bien, bien Vale Ahora saltamos Esto así Vale, ahora sí Y tenemos checkpoint Gente ¿Me mata esto? Sí, efectivamente Vale Esto es el camino Izquierda, izquierda Derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Vale, es lo mismo Pero al revés O sea, son Dos izquierdas Uno ¿Cómo? Ah, no Los rojos son los malos Vale, pues Derecha, derecha Izquierda y derecha 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 Izquierda Eh Derecha Y ahora es al revés Izquierda, izquierda 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 Me cago en la puta, tío O sea, es Es lo Lo contrario Básicamente Es Derecha Derecha Izquierda Izquierda Y ahora Izquierda Es falso No, porque me ha dado eso Un poco falso ese palo Derecha Derecha Izquierda Derecha Y Izquierda ¿Puedo parar de morirme ahí? ¿Soy bobo? ¿Qué pasa, tío? Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Y ahora Sí GG's, gente Me pensaba Tío, me pensaba que me caía por ahí, tío O sea, vi Oye, no sé qué es esto Pero me estoy mareando Vale, GG's, gente Nos pasamos el mapa Y Me falta alguno por jugar de esta Me falta uno Color Colorful dropper Es un dropper Qué guay Vamos a jugar este para acabar el vídeo Ya se acabamos la página número 5 De mapas de Fall Factory A ver En los droppers están guapos, tío Droppers en Fall Guys Mola, la verdad Tengo que tirarme para abajo Oh, qué guapo Madre mía Qué fumadón No más grande eso Pero si no veo nada No veo En plan Eh A ver, tenemos los nenúfares Para Dios Es chupar Parece muy difícil esto Vale Parece muy difícil Llegar abajo A ver si podemos caer por aquí Es que hay una Hay una parte blanca Ahí en medio A ver por aquí Por el lateral Si podemos hacer algo más Yo no veo ningún sitio Por donde pueda pasar En la parte blanca O sea, me parece muy heavy Y por la izquierda A ver Eh Creo que he visto un hueco Por aquí en medio Ahí Vale, bien Vale, bien, bien, bien Y ahora Por aquí En medio Vale Ahí Ah, qué pena Vale, no me tienen que dar Los palos esos Vale Creo que tenemos un buen sitio Creo Bueno, no sé qué está pasando Creo que por la izquierda Puede estar bien Izquierda Eh, ahora por aquí Perfecto Ahora Aquí Bajamos Vale Me he quedado aquí arriba Ok Y ahora Hay que pasar Vale Es buena Hay que esquivar Solo el 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 de esto El rápido Vamos Let's go GG's Acabamos el mapa Sencillito Eh GG's Bueno, sencillito ¿Saben? De chilling Pues GG's Gente Nos pasamos el dropper Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo La verdad es que ha sido Increíble Nos vemos en el próximo Dejar un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!